¿Qué pasa con el celular en la mano? El verde significa que puede pasar el peatón por la línea blanca y los vehículos tienen que esperar porque hay que repetir las señales de la ciudad. Hay que andar por la sede y hay que andar por el paso patronal y el conductor de repetir el paso patronal. Aprendí que nosotros somos los peatones y tenemos que respetar las vías públicas igual que los conductores. Cuando está verde el semáforo significa que las personas pueden pasar los peatones, pero si está rojo tienen que esperar los vehículos porque puede ocurrir unos accidentes si no respetamos la vía pública. ¡Gracias! ¡Gracias!